Mientras todo cambia Bueno, ya estamos entrando ahí en la atmósfera que va a tener esta entrevista. Sí, así es, se lo comentamos al arranque del programa. Dos avaleros llevan adelante en nuestro país el proyecto que se llama Rock Uruguayo Podcast, que lo que hace justamente a través de 74 episodios que han publicado hasta el momento, es recorrer el rock nacional con canciones y palabras de artistas, tanto de bandas nuevas como de bandas legendarias de nuestro rock. Entre ellos está el Cuarteto de Nos, Cuatro Pesos de Propina, Los Tontos, Buenos Muchachos y también, como le decían, bandas nuevas que se le busca dar de alguna manera difusión. Así que para conversar sobre este podcast vamos a recibir ahora a Gustavo Cedrés, que es creador de Rock Uruguayo Podcast y también integrante de la banda PESA, que la estamos escuchando ahora. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con el rock y cómo surge esta iniciativa de generar el podcast? Bueno, no sé por dónde arranco. En principio esto de PESA y PESA Nervios tiene mucho que ver con todo. Primero, yo hace 35 años más o menos que soy músico, que toco, he estado en muchos ámbitos, en salas de ensayo, en un montón de instancias de grabación, de discos y todo eso. También soy psicólogo, entonces se conecta alguna cosa. En un momento empezamos a querer difundir nuestra banda y para comunicarnos con la gente y buscar espacios de difusión era muy difícil para bandas nuevas. Si bien yo tengo muchos años, la banda es nueva, entonces no sería emergente, pero está. Bueno, conectamos con una gente de Buenos Aires de un programa que nos invitó a participar y después me invitó personalmente a estar dentro de la producción. Y ahí empecé a entender un poco todo esto que ustedes hacen, que es producir, entre otras cosas que hay que salir a buscar los contenidos, cómo se maneja, un montón de cosas que uno de afuera no sabe. Y en ese momento me propone hacer una especie de salida desde acá, que ellos la pasaban, pero más en el ámbito de la psicología, que yo hiciera algún segmento sobre algún tema de interés, no sé qué. Y eso es trabajo para mí. Y como esto no era trabajo, sino que era más de diversión, disfrute, yo lo que propuse es, como ese era un espacio de bandas emergentes argentinas, dije de hacer bandas emergentes uruguayas. En ese momento hice un piloto con una banda, Power Chocolatina Experimento, con Demian Berokai. El hijo de Royce. El hijo de Royce, que sí, muy buena gente que fui conociendo en todo este tiempo. Y había hecho otro piloto con Chopper y eran los 25 años de Sangrando. Como yo soy amigo de Brickman, él como que me fue tirando pautas y fui armando eso. Al final esa producción no la aceptaron, no aceptaron el piloto y quedaron los pilotos ahí. Entonces empecé a ver dónde se podía meter. Bueno, en ese contexto unos amigos de una radio de Juan la Casa, en línea, me propuso si quería pasar los segmentos dentro del programa. Bueno, empezaron siendo segmentos de 7 minutos, 8, porque tenía en ese sentido. Pero después yo hacía otras producciones para el programa y un día dije, no, voy a dedicarme a esto. Y empezamos ya a hacer 20 minutos y bueno, empezamos a generar un montón de material. En ese tiempo yo me empecé a dar cuenta que, bueno, que tecnológicamente no tenía la posibilidad de seguir sosteniendo, porque aparte todo lo que implica, todos los respaldos de toda esa información. Y además estaba pasando algo que, bueno, la intención original era cómo generar que los artistas pudieran presentar su música con sus propias palabras. Hace tiempo, no sé en qué radio era, yo había escuchado algo del Museo de la Palabra, algo por el estilo, y había gente que ya no estaba en este mundo y que, en definitiva, era muy importante lo que esa gente decía. Es medio delirante esto, pero en un momento, leyendo la invención de Morel, es como que me conectó todo. Era como generar algo que cuando esas personas no estuvieran, hubiera un archivo de referencia de la música, pero presentada por las personas. La idea no era una entrevista, sino más bien yo lo que necesitaba eran audios donde ellos pudieran explicar y todo eso. Bueno, y ahí empieza un poco el trabajo psicológico de convencer a los músicos que tienen como mucha impronta con esto de las entrevistas, y todos decían, no, la entrevista, pero ponerse, sentarse y hablar les costaba mucho. Es más fácil que te pregunten que hablar de uno mismo. Exactamente. Y yo necesitaba eso. Y, bueno, pude lograrlo de a poco hasta que se empezaron a acumular. Y en un momento, bueno, ahí aparece en escena mi amigo Fabio Oricia, de España, con quien tenemos un vínculo también de hace 35 años. Es el otro sabalero, como de Juan Lacaze. Y, bueno, y él me empezó a ayudar con la parte de visión y todo eso, empezar a hacer las cortinas, todo lo que implicaba el armado en general. Y, bueno, y se empezó a armar esa bola que si no hubiese entrado Fabio yo me habría colapsado rápidamente porque era muy difícil hacer todo. Muy difícil, perdón que te interrumpa, porque además en estos 74 capítulos, si vos los escuchás, tenés la voz de los músicos, historia de la banda, canciones, anécdotas. Es como una cosa súper completa que aprovechamos a decir que además de Spotify está en Radio Belcha los miércoles y vierneses, ¿no? Mirá, sí, tenemos esas salidas que además del podcast después tuvimos la posibilidad de que Radio Belcha nos abriera ese espacio y tenemos dos programas semanales. Uno los martes a las 19 y el otro es el viernes a las 20, pero también en Radio El Aguantadero que tenemos un, sí, salimos el lunes de 21 a 23 con dos programas también, o sea, dos horas de programa. Y lo que quería agregarte, perdón, que te corte de nuevo porque era interesante, es que cuando uno dice el rock nacional, acá en todo este trabajo que ustedes han hecho, hay de todo, o sea, hay Chopper, pero también hay Robina Pelufo y también hay Andy Adler y Los Estómagos y hay como un abanico enorme, no solo de estilos, sino de tiempos y es como súper, este, que genera mucho conocimiento para gente que por ahí no conoce ni a la mitad de las bandas que están ahí, es una oportunidad divina como para entrar, ¿no? Todo lo que dice el rock nacional, que es tan amplio, tan grande. Ahí, más que rock nacional, definimos rock uruguayo, sobre todo para diferenciarnos del rock argentino. Estamos en rock nacional nacional. Y entonces el rock uruguayo porque además creemos, ha habido foros e intercambios con mucha gente de, bueno, que el rock uruguayo tiene una impronta en particular que se arma de todas esas confusiones de estilos y variantes. En una entrevista con Olivencia, que es el creador de los premios graffiti, me decía que, bueno, un poco el camino de ellos fue parecido. Empezaron con una situación donde al principio era rock específicamente y después se fue abriendo. Y en eso también tiene que ver con esto de generar contenidos. Nosotros vamos inventando formatos de acuerdo a cada situación. Empezó siendo una especie de, primero agarramos un disco como en el de Los Estómagos, que se dio porque Gabriel me consiguió el teléfono de Gustavo Parodi y ahí muy amablemente él tuvo esa disposición. Y después así, uno para otro, cuando ya Parodi no me quiso responder más, me hizo dos podcasts y después, bueno, ahí me pasó el de Marcelo Lazo, el del Hueso Hernández. Que bueno, ahí hay otro trabajo psicológico porque yo creo que Fabián Hernández no había tenido entrevistas públicas con nadie. No quiso hacer esta parte de grabar, pero sí accedió a una entrevista. Pero la entrevista a nosotros nos complica porque no tenemos la capacidad después de limpiar esos audios para que queden. Y realmente nuestro rol dentro del podcast sería la presentación, como decías tú, que es un poco la historia de la banda, cosas básicas, los nombres de los integrantes, que muchas veces nosotros mismos ayudamos a las bandas a hacerlos porque ni siquiera los tienen. Incluso bandas de trayectoria a veces no tienen esa información actualizada. Uno no puede buscar solo en Wikipedia porque después vamos, le devolvemos el trabajo a los músicos para que ellos también tengan control de la edición. Eso nos parece muy importante. Además de la calidad. Estamos trabajando con gente que son profesionales muchas veces de la música. Y otros que no lo son, pero tienen un nivel de calidad y de fortalezas a nivel de lo creativo y de la producción. Es impresionante. Hablábamos recién de que el proyecto también busca darle difusión a grupos de rock uruguayo que tal vez no se conozcan tanto. ¿Qué hallazgo has encontrado vos en este recorrido de alguna banda que digas guau, estos los rompen y sin embargo nadie los conoce? O algunas áreas, ¿no? Todas las que aparecen que no se conocen porque si hay un hallazgo es la cantidad de bandas que no tenían idea. Yo creía que sabía algo de rock uruguayo y me di cuenta que no sabía nada. No solo de la historia, porque cuando Leo Baroncini empieza a contar cosas ahí dijimos, guau, pero esto tiene que estar en un libro. Y ahí empieza la idea de hacer un libro. También porque había muchas cosas que no podíamos reflejar. Bueno, y con respecto a las bandas nuevas, además creo que lo importante de esto es que en el mismo lugar estén todas. Que uno pueda entrar por los estomas, buenos muchachos, o cuatro pesos de propina, pero puedan acceder a bandas como Blues del Trueno, que no sabía ni que existía hasta hace un poco tiempo, o a Lyún. Hay historias interesantísimas de gente que no tenemos ni idea de por dónde funcionan y a veces la música en sí misma no es tan lo importante, sino la historia que está detrás. ¿Pero en qué dirías que anda la escena emergente del rock uruguayo? Mirá, hay muchísima gente haciendo cosas y hay pocos espacios de difusión. Eso es básico. Este espacio quiso ser un lugar de difusión específico y también encontramos este modelo del podcast como un nuevo lugar de expresión que no estaba sucediendo. Yo soy nuevo en esto de los podcasts porque no tenía ni idea, no era mucho de escuchar. Como justamente mi trabajo es mucho de escuchar gente, me cuesta ponerme. Entonces tal vez cuando empezamos con la idea era qué tipo de podcast me gustaría escuchar a mí. Algo que no me aburriera, que tuviera la impronta del músico explicando, que es fundamental. Y cómo uno escucha la música de otra manera cuando sabe la historia que está detrás. Eso creo que es algo que es fundamental. ¿Y salieron a buscar gente afuera? Porque Barroncini, batero de los tontos y con un pasaje por los estómagos también, si no me equivoco. ¿Está en España o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí, es muy loco eso porque cuando me comunicó con Leo, él enseguida me llama. Y yo estaba en una situación familiar y, ¿cómo le digo? Me está llamando Barroncini a Estados Unidos. Bueno, en un momento tuve que decirme, me está llamando Barroncini a Estados Unidos y lo fui a atender. Y bueno, gracias a Laura y Julieta que me han sostenido en todo esto, que es mi familia, que también, que son quienes se bancan estas cosas. O sea, cuando uno conecta con un músico que a veces demoran tres meses en respondernos. Es decir, nosotros hacemos contactos con todos, algunos inmediatamente, otros cuando pueden. En otros casos se han tomado mucho el tiempo y hemos tenido que pedirles nuevamente que los hagan porque grababan, por ejemplo, audios de WhatsApp y entraban todos los ruidos por todos lados. O sea, es un tema que se fue como armando. Y hoy ya vamos como en 100 capítulos más o menos programados. O sea, sacamos 80, 74 creo que dijiste. Sí. Pero no sé, creo que esto es... Queda hecha entonces la invitación a la audiencia para que se acerque a escuchar Rock Uruguayo Podcast. Y te damos las gracias a ti, Gustavo Cedrés, creador del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien, tenemos...